Porque miramos muchísimo mi país, pero ahora mismo estoy en el mejor club del mundo y no puedo pensar en otra cosa más allá. Y bueno, creo que todas y todos somos conscientes de los fallos que hemos cometido y de por qué no clasificamos a los mundiales. Y cada quien tiene un poco de culpa, si lo quieres llamar así. Y lo que hemos hecho es darnos cuenta de qué hicimos mal para no repetir los errores y seguir creciendo. Seguir siendo ese tipo que somos y por qué no tenemos que volver a poner a México donde se merece. En la selección estamos trabajando muy bien, con el nuevo presidente, con Ibar, desde que llegó nos está apoyando muchísimo. Y también animo a todas mis compañeras de México que creo que tienen que crear una solución de futbolistas mexicanos. Porque va a ser realmente importante que llegue a un convenio en el que todas tengan un mínimo el día de mañana si tienen ser madres. Eso va a ser muy importante. Así que las animo a juntarse todas y a llegar a un acuerdo para tener los mínimos de ganar mejoradas en nuestra situación ahora. Yo creo que totalmente hay factores que se incluyen. Para nosotros el horario es importante, pero a cada tarde es posible. De hecho ahora tenemos que estar dormidos, pero estamos despiertos. Bueno, hay que adaptarse rápido. Tenemos el martes un partido duro, un partido importante, que tiene mucha visibilidad y para el Madrid no hay excusas. Tenemos que intentar hacer un partido, ser competitiva como siempre somos y afrontarlo de la mejor manera. Que cara al domingo sea otro partido junto a dificultad con la altura y con otros problemas, pero bueno, lo sacaremos bien.